La Marca del Zorro ¿Quién era el zorro? ¿De dónde vino? De hecho, nunca existió un héroe viviente conocido como el zorro. Tampoco un personaje folclórico español similar. El muy adinerado pero tímido Don Diego Vega y su elegante alter ego, el zorro, sorpresivamente tuvieron un comienzo humilde. Fueron la creación de un tranquilo periodista y escritor de tiras cómicas que vivía en la ciudad de Nueva York, llamado Johnston McCauley. ¡Ahí! 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 Gracias.